¿Qué es para ti el acoso laboral? Yo definiría el acoso laboral como un abuso de poder en la que un compañero o varios compañeros de trabajo o el mismísimo jefe ejerce sobre un empleado de forma danina, perjudicial o negativa. Cuéntanos alguna experiencia que te haya ocurrido. He estado, por ejemplo, en los baños de la entrada principal, en los baños de las duchas de las piscinas, se ha roto una copa, me han llamado la gobernanta, me ha dicho que tienes que ir a la piscina de Honolulu, pues yo me acuerdo porque son dos hoteles pegados en uno, y tienes que recoger la copa. Me he agachado y un fin de andema a tocar el culo. ¿Tú has hecho en ese caso? No he hecho nada porque estaba en un puesto de trabajo, me he tenido que agarrar porque tenía millones de que me echaran, se lo comenté a mi gobernanta. Mi gobernanta hizo una reclamación en la entrada principal, en la decisión, como que el cliente estaba a gusto y le tocó a una de mis niñas, porque ella no estaba a mis niñas. Yo no me podía enfrentar a él. Es un puesto de trabajo que tú tienes que reservar y tienes, porque claro, después de que te vas de Melilla a trabajar allí, pues tienes miedo y te moco de que te echen a la calle. Yo he trabajado en la Olimpiada de Hogar con un hombre en la casa. Pues yo estaba mala y tuve una baja. Cuando yo cogí la baja y mi jefe no soporta esa baja, pues me tenía que gritar, me tenía que chillar, me tenía que arrastrar de su casa. Y yo me he ido. Me he ido porque no le he hecho ninguna denuncia, porque tenía miedo y digo, no lo voy a denunciar ni nada. Frases, mira, frases como ponte más guapa, un día tenemos que cenar tú y yo, loca, a ti no te toca a nadie ni con un palo, eres fea. ¿Quién te va a contratar a ti? ¿Conoces algún caso? Estaba trabajando en una casa, ¿no? Estaba limpiando los cristales de la casa y ya trabajaba muchos años allí, ¿no? Eran 6 o 7 años. Y dice, baja, 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 dice, ¿por qué? Dice, baja, baja, para firmar algunos papeles. Y ya firmar algunos papeles y ya está. Seguí con su empresa, con su empresa, venga, venga. Al día siguiente, por la mañana, ha vuelto para trabajar y dice que no vas a entrar, ¿por qué? Dice, no, tú estás de baja. ¿Cómo que estoy de baja? Dice, sí, ¿y cuándo? Dice, ayer, ¿por qué? Dice, no, 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 yo no quiero más muchacha. Está de baja. Y he ido mi hermana por el jugado y todo. No le ha dado razón a mi hermana. Se lo ha dado a la jefa, a la empresa. Pero ella no le ha dado razón a la pobre. Ha perdido todo, pero ella ha perdido la cabeza, sentimental, y ahora lleva tantos años y todavía está con las pastillas. Pero la ha pasado muy mal, muy mal, casi va a perder la vida y todo. Como yo veo en Ciudad de Melilla, que hay muchas mujeres que trabajan en casa, pues aguantan a muchas cosas porque ya no queda de otra. Tenemos que llegar ese trozo de pan a nuestra casa porque aguantamos a cosas, a muchas cosas malas. Y entonces no podemos dejar ese trabajo porque si perdemos el trabajo, ya perdemos ese trozo de pan. ¿Cómo crees que debemos actuar? Si una persona se siente acosada en el trabajo, tiene que hablarlo. Si está acosada en el trabajo por un compañero o varios compañeros, tiene que hablarlo con su jefe, su superior. Si le hace falta atención psicológica, tiene que recibir atención psicológica. Recopilar pruebas, datos, fotografías, e-mails, mensajes y, lo más importante, denunciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!